Una vez más en Sensei de Comunicación, hoy hablamos de mordida abierta. ¡Vamos allá! Nos preguntábamos cuál es la más común de las mordidas abiertas. Mordida abierta significa que hay un hueco entre los dientes superiores y los inferiores. En este caso, la más común es la mordida abierta anterior, donde los incisivos superiores y los inferiores no tocan. Entonces, queda un espacio entre estos dientes. Aunque la boca se cierre, los dientes quedan separados. ¿Qué provoca esto? Problemas en la deglución, problemas en la articulación de algunos fonemas. En la deglución, ¿por qué? Porque los dientes incisivos superiores e inferiores son los encargados de cortar, morder los alimentos sólidos y son los que preparan la masticación posterior. Entonces, al no poder morder correctamente, tenemos problemas luego para formar el bolo alimenticio que posteriormente tenemos que deglutir. Y además, problemas en la articulación del fonema S, que provoca un fefeo, porque al no tener los dientes unidos, pues la S se realiza más arriba y se sean. ¿A qué se debe esta mordida abierta? Puede ser al uso del dedo, cuando son pequeñitos, el chupete, más tiempo que lo aconsejable, o inclusive problemas genéticos musculoesqueléticos. ¿Qué tenemos que hacer en estos casos? Acudir al ortodoncista, que nos va a ayudar a reestructurar la mordida, y a un logopeda o una fonaudióloga, en este caso, que nos va a ayudar a rehabilitar o reeducar el hábito de deglución y probablemente de respiración, porque si mantenemos los dientes separados, lo más probable es que no estemos respirando por nariz, entonces el hábito de la respiración y el de la deglución estarán afectados. Otro ortodoncista, por su lado, trabajando las estructuras, logopeda o fonaudióloga, por su lado, también trabajando los hábitos y pueden trabajar conjuntamente para dar unos mejores resultados a ese paciente. Entonces, esta mordida abierta anterior es la más común, pero también es muy posible tratarla a tiempo y dar los mejores resultados para un desarrollo posterior de todas las estructuras musculoesqueléticas de la cara. ¿Vale? Dejadme comentarios si lo necesitáis y para todos, buena comunicación.